¡MASACRE! Todo con estilo, estas hachas necesitan víctimas, Draven no, Draven Le llaman Draven, no habrá ni quien le despeine, buscaba el gloria y fama para que su nombre reine El ejército no le reconocía en absoluto, buscaba hacer leyenda pero no dieron sus frutos Con suerte encontró la cárcel donde se labró ese nombre, pues él era quien ejecutaba a todos esos hombres Ladrones, asesinos, no escapaban de sus cálculos, ninguno podía huir de su sábico espectáculo Huye, corre, intenta salvar tu vida, es lo único que Draven a sus víctimas decía Pues cuando estaban huyendo, sus hachas atravesaban hasta el muro más compacto que girando se cruzaban De-sa-cio le llamaban, entre silbidos y aplausos, Draven de protagonista, manejar hachas a ese nivel es solo de un artista Yo-so-sexy Como su bigote, tan grande que se puede comparar con su cinturón de cuero, chaqueta de piel y escote El estilo que tiene vistiendo es para que se note Sexy Como su estilo en batalla, estallan intereses ganas por conseguir su medalla Por eliminar morralla y por mantenerlos a raya Ametralla con sus hachas para demostrar agallas Welcome to the League of Draven Lanza, sube doble y te aparta, los redobles le aguardan y su ego crece al instante Baila cuando tu cuerpo caiga, si aumenta la adrenalina, su daño será importante El carry con un daño demasiado potente, eliminará a cualquiera que se le ponga adelante Amor y rivalidad a su hermano mayor, si se junta con Darius lo difícil es ser mejor Lo que le falta de malo le sobra de chulería, pero está justificada por su excelente maestría Draven, Darius, Ion y Olaf Yacha es la que va a ganar Ataca dos manos sin dejarlas de girar, tira y recoge sus armas, nadie le puede parar Ultimate por el mapa para rebanar cabezas, muchos mueren confiados al no ver que van de vuelta You're so sexy, sexy, sexy I need your love, I need no hesitation You're so sexy, 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 sexy Give me my double conversation You're so sexy, 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 Gracias.